Hola, hoy vamos a hacer una canción de Meccano, Cruz de Navajas vamos a empezar con G7 que esta... un poco complicado el acorde, pero es el que lleva para hacer Fa sostenida menor rétima 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Sol con bajo de Mi y Sol novena con bajo de La entonces, vamos a hacer la entrada por partes que es lo voy a hacer aquí como podéis ver vamos a hacer así así repetimos perdón y esto siempre se va a repetir, esta secuencia se repite mucho la secuencia que he hecho la primera y la segunda se repite mucho porque en la canción entra bastante y esta también también entra, vale entonces vamos a hacer la primera parte que empieza con Mi menor con la intro, perdón y ahí empieza en Mi7 la séptima la séptima la séptima la séptima la séptima, re la séptima, re la séptima, re no se olviden que siempre se hace en esta bajamos, hacemos hasta abajo hasta abajo y suena la séptima la séptima vean qué es para abajo para abajo vamos a empezar la canción más lenta y ahora les explico los acordes le toca hacer taja despídete así siempre se le hace de día mientras María y Asia pues también ha hecho la casa ha hecho esta café y la espera medio desnuda después todo lo demás se repite entonces vamos a hacer las primeras partes más vistas y después ya repetimos todo entonces después de haber hecho la primera estrofa con mi la re sol mayor séptima y fa ss7 en la segunda parte hemos hecho lo mismo y la re sol mayor séptima y fa mayor ss7 y hemos cambiado este mi que diga este sol con bajo de mi donde casi siempre se le hace de día y hemos hecho un sol doendo con bajo de acá entonces vamos a pasar acá mientras María ya se ha puesto en diez se hace sin menor séptima fa ss7 menor sol la séptima sus cuatro rey re mi con bajo de re si menor séptima fa ss7 menor séptima no se olviden que siempre es este fa que vamos a utilizar ha hecho hasta el café y hacemos mi menor séptima y la espera medio desnuda vale bueno algunos detalles que podemos hacer a la canción que en vez de tocar el arpegio desde arriba en mi menor podemos hacerlo desde aquí desde el mi no desde el mi de la sexta sino que el mi de la cuarta le hacemos a la cinco se cierra la barra del treinta y tres pero mario no sale hasta la seis y encima le toca acercar entonces podemos hacerlo así o así que también los dos bajos sino que ese es más grave es un poquito más abuso vale puede valer los dos hemos hecho el coro con si menor séptima fa ss7 menor sol la séptima sus cuatro que es este es la séptima y es la séptima sus cuatro nomás que es este que está aquí adelante vale re mi con bajo de re y re aquí hemos cambiado porque hemos hecho si menor séptima y fa ss7 menor séptima no es fa ss7 menor si no fa ss7 menor sol la séptima sus cuatro re y mi séptima y la séptima vale la siguiente parte se repite esto lo voy a hacer con rasgueo porque lo voy a ver vale voy a corregir algo y está corregido ahora hacemos aquí un baño llega ay perdón se ve aquí un baño llega cansado y me monta si mucho afán quiere cama pero trae variella y maría se moja las camas en el café más valente del sexo y convexo mientras... que hice? que no veo bien aquí mientras... ah perdido además de la seco complexo luego trabajo en un almacén cuando regrese no hay más que un sol miel casi tu no que usar casi tu no que usar por tu no cruce navajas con una mujer niños mortales despuntan al alma sangre que tiene malo al amanecer gracias 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 como una mujer me ha escuchado una mujer con bellas mortales dispuntan al alba sangre se cambia de malo al amanecer por tu no que haria por tu no que usar bueno yo creo que más o menos ya quedó claro esta parte lo voy a repetir aquí para que veamos los acordes que eran, me he hecho todo igual, hasta la parte de dicen es que hacemos y otra vez no se olviden que es Re, La, Sol, La, Re, La, Sol, La, ¿vale? vamos a seguir bajando la parte de la tarotura lo demás se repite lo voy a hacer sin cantar ya estamos en la calle vacía no lejos solo se ve aún no hay escumiendo cervezas no comiéndose a besos y el pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María perdón que es María en tu compañía que es María en compañía ya repite se cruza navajas por una mujer brillos mortales desjuntan al alma sangre que tiene más al amanecer después de haber hecho con el intermedio que se quede en mi me dano la do séptima la do séptima re sol y fa sostén menor y de ahí sobre Mario tres bruces tres cruces tres cruces una en la frente que levantó una en el fecho la que le mató la que le mató y como como siempre como y otra miente en el noticiero los robaditos en plena entidad roban y matan a Mario justicio mientras su esposo tiene por esa verdad entre cruces navajas por una mujer brillos mortales desjuntan al alma sangre que tiñe de más al amanecer la yo no porque sea muy larga complicado de hacerla Pero bueno, yo creo que los acordes están puestos Ya tenéis la tablatura para poder descargarla Y ya podéis practicar Bueno, no me queda más decirles que Que se inscribe a mi canal de YouTube Y con cualquier duda me lo comentáis por cualquier otro video Bueno chicas, chicos Ya podéis cerrar la tablatura Y terminamos en D Adiós